Lo que dice este corrido, les aseguro que es cierto Es de un hombre de Jalisco, al que le apodan el teto Un hombre muy amistoso, por cierto que es muy inquieto Lo agarró la policía, con tres drogas diferentes Él estaba muy tranquilo, cuando escuchó de repente Que el celular le anunciaba, la llamada de algún cliente Al agarrar la llamada, se escucha una voz tranquila Yo soy el 94, de la décima avenida Te espero en tres cuartos de hora, tú ya sabes la medida Eran catorce patrullas, la que esta vez lo esperaban El rata les puso el dedo, y a la pinta lo mandaban Perdió la droga y las armas, que en su casa le encontraban Los cobardes y envidiosos, siempre son la perdición Allá en el 96, otro le hizo otra traición Al que traiciona un amigo, no está esperando el panteón Esos que lo traicionaron, todavía han de divertirse Les dice el amigo Teto, pobrecitos infelices Cuando salga voy a verlos, preparen bien los belices Ernesto Muñoz el Teto, se la pasa muy tranquilo Cuenta con el coronel, hombre tan bien decidido Porque ha sido amigo de él, le dedico este corrido No, 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 no